La ministra de salud, Elizabeth Inostroza, ha confirmado que se elevó a 11 los casos de coronavirus en nuestro país. Los dos últimos pacientes infectados por el COVID-19 son dos hermanos de 15 y 27 años, ellos en el cuánuco, pero recientemente visitaron algunas ciudades de Europa. A través de una conferencia de prensa, la titular del MinSA informó que estas personas, al igual que el resto de los pacientes, se encuentran estables, aislados en sus respectivos domicilios y recibiendo atención de manera ambulatoria. Ha recomendado, ha reiterado además a la población no exponerse de manera innecesaria si es que alguna persona cercana se encuentra atravesando un proceso gripal o si proviene de un país en donde se han registrado casos de coronavirus. Además, ha insistido en recomendar el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón mínimo 20 segundos, así como cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo al momento de estornudar o toser. Escuchemos las palabras de la ministra Inostroza. Actualmente tenemos 11 casos ya de coronavirus. Hay dos casos adicionales que son también de pacientes, casos importados, peruanos que han estado de viaje en ciudades de Europa. Entonces, una recomendación que queremos hacer, estos pacientes ya han sido identificados, ya están en su cuarentena domiciliaria, pero es muy importante que todos tengamos una conciencia de cuidado de la salud de otros. Cuando tienen una indicación o sospechan que tengan la infección, permanezcan sin domicilios y avisen, no vayan a sus lugares públicos donde puedan estar contagiando a otras personas. Son dos nuevos casos, dos ciudadanos que han venido del país, que han estado visitando. ¿Entre ellos no son los? Son hermanos. ¿Dónde se encuentran? Los 11 casos en libre. Ellos se encuentran en Huánuco. A ver, a ver, ellos se encuentran en Huánuco. Ellos se encuentran en Huánuco y están ya con el equipo de salud de la dirección, tiene el caso a cargo, ya está el aislamiento y están tomándose las medidas. Como se va a tomar para todos los pacientes, 27 y 15 años. Ojo, como lo que ha dicho la ministra de Salud, es sumamente importante. Si usted presenta cualquier síndrome respiratorio, ya sea un resfriado o tiene algún tipo de sospecha, quédese en casa, no asistan a clases en la universidad, a los niños, los mande al colegio. O vaya a trabajar, porque en verdad de eso depende, es mucho, depende la responsabilidad que nosotros tengamos para manejar cualquier tipo de infección respiratoria en general. Así es. Y justamente el Ministerio de Salud ha habilitado esta línea telefónica, el 113-113, para que las personas puedan consultarnos si tienen alguna duda sobre el coronavirus y puedan recibir alguna orientación. Sin embargo, lamentablemente, más del 70% de las llamadas a este número habilitado por el Ministerio de Salud son falsas, son llamadas de broma, sumamente irresponsables. Es decir, las personas están llamando para preguntar sobre cualquier tema o simplemente colgar y no decir absolutamente nada, haciéndole perder el tiempo a los agentes que se encuentran allí dispuestos a brindar toda la información. Y también hay que tener en cuenta que hay que llamar a este número de emergencia, el 113, el 113, si es que usted presenta, además de los síntomas, ha estado expuesto alguna de las condiciones que podría implicar que usted pueda tener el coronavirus. Es decir, si ha viajado a alguno de los lugares donde se ha presentado ya el virus de manera expandida, extendida y si es que ha estado usted en contacto con alguna persona que tenga o que haya venido del lugar.